Hola, 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 hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien El día de hoy les traigo un videíto de ASMR Mugbang Comiendo alitas y boneless Acompañadas de frutita o verdurita Súper crujiente como lo es la zanahoria, la jícama Y el apio que ya saben que me encanta Ahora si vengo preparada porque siempre me comentan en los videos de mukbang Que tome aguas, que tome aguas y me enchilo Tengo muchísima agua, mira Y mucho papel de baño para limpiarme las manos En este mukbang si no voy a hablar tanto Porque luego he visto que me comentan así como tipo En buena onda porque hablas tanto, cállate Yo me metí al video para escuchar los sonidos de la comida Y tú hablas demasiado Así que ahora si vamos a disfrutar 100% Los soniditos comiendo Hasta le quite esta cosita al micrófono Para que los apreciemos mejor Comenzamos Que ya se me está haciendo agua la boca Pedí un poquito de blue cheese Es porque a mi me gusta ese aderezo para las alitas Me encanta bañarlos Me encanta bañarlos Hijo esta tenia que pasar una bien Es que esta tenia que BBV A mi me gusta mucho chopear el apio Con poquita de blue cheese Y le da un sabor increíble Ojo con este sonido porque es el mas rico Ahora me voy a comer una alita pero ahí si con su permisita me la voy a comer con las manos verdad Porque venimos aquí con el tenedor No me gusta 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 Ay perdón Que también me regañan porque dicen que me chupo los dedos en vez de limpiarme con una servillita Pero digo, ustedes allá en casita también lo hacen Porque sinceramente si sí pues quemen Porque chuparte los deditos en casa solito Después de comerte unas alitas es lo más rico No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siempre bailo cuando como Y más cuando es algo rico Algo que me gusta mucho Puedes oír el ruido del agüita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 The last one... Díganme en los comentarios Si eres Team Boneless o Team Alitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Me salió un opio todo ya, todo amargo, todo rancio Rancio como tu ex, bebé Y pues bueno, ya me limpié bien ya Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado mucho los soniditos comiendo Ahora sí, mira, me caí Trate de callarme lo más posible Pero ya tú sabes que yo soy un periquito Y no me puedo quedar tanto tiempo callada Ya tú sabes, mami, que yo soy un periquito Yo soy un periquito que no puedo estar así tanto tiempo Sin hablar, sin hacer algo, sin decir algo Porque siento que tengo déficit de atención Con hiperactividad Adiós, todo el tiempo tengo que estar así cotorreando Pero pues me caí lo más que pude Y hasta yo sentía bien rico Los soniditos que se escuchaban más con el apio Coméntame aquí abajito ¿Cuál fue tu sonido favorito? ¿Cuál fue tu sonido favorito? ¿Cuál fue tu sonido favorito? Si el del apio O las alitas, los bonos, te voy a estar leyendo y voy a estarte contestando Si llegas hasta acá, muchas gracias por ver el video Ya sabes que me ayudas demasiado Con tu like, con tu comentario Y siguiéndome, ¿vale? Y gracias a esta pequeña acción me ayudas a seguir creciendo bastantito, bastantito Porque vamos lento pero sin pausas Cada día somos más en esta hermosa comunidad Muchas gracias por todo, espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós, adiós, adiós Te mando muchísimos besitos, sabora, alita Adiós